Como espuma e inerte nieva el caudaloso río Flor de azahar, la vida en su avalancha te arrastró Pero al salvarte ayer pudiste protección y abrigo Donde curar tu corazón herido por el dolor Tu sonrisa refleja el plazo de las horas negras Tu mirada la más amarga desesperación Hoy para siempre quiero que olvides tus pasadas velas Y que tan solo tenga ahora serena tu corazón Quisiera ser la golondrina que al amanecer A tu ventana llega para ver a través del cristal Y despertarte muy dulcemente Si aún estás dormida a la alborada de una nueva vida